¿Cuándo habrá remesón en el gabinete del gobierno Petro? Por confidenciales, semana. En la Casa de Nariño hay alta expectativa frente al revolcón que estaría preparando el presidente Gustavo Petro en su gobierno. En los pasillos del Palacio se especulan movidas que sin duda están generando rencillas entre funcionarios y cierta paralización del sector público. El mandatario está en Alemania y se espera que esta semana cuando regrese a Colombia mueva su equipo de colaboradores, entre ellos a viceministros y directores de entidades descentralizadas. Laura Sarabia acompaña al jefe de Estado. ¿Logrará llegar al DAPRE y desbancar a Carlos Ramón González?